Esperemos que estas medidas no sean por el resultado electoral que han tenido hace algunos días. Ya estamos acostumbrados a nivel nacional a estas medidas apresuradas, donde nosotros, por suerte, tenemos lo que se visualiza en otros continentes, en otros países, y cómo se viene transitando esta pandemia. Creo que es apresurado esta medida, donde la responsabilidad siempre decae, por supuesto, en los intendentes, en los que estamos el día a día con los vecinos, que tenemos que ahora tratar de cuidar más todo lo que se refiere a esto, y donde desde el municipio de Huerta Grande, y creo que toda la provincia de Córdoba, se va a visualizar lo que ocurre a nivel provincial, donde ya la capital se ha tomado las medidas a nivel nacional, pero todo el resto de los municipios, yo creo que vamos a esperar al 26, que va a dar la medida el gobierno de la provincia de Córdoba, a ver cómo lo va a encarar. ¿Crees que va a ser, como se viene anunciando, hablando extraoficialmente, una gradualidad, aplicar las medidas, pero más paulatinamente? Creo que tiene que ser más paulatinamente, porque no queremos volver a la fase 1, no queremos volver a las restricciones. Hoy, la verdad que viendo todo el tema de casos, y viendo que está bajando el nivel de contagio, y de las camas críticas, eso nos alienta más a esta zona, que es turística, a tener la actividad turística en reflote, que esté abierto los hoteles, que puedan venir los turistas a vacacionar, y para nosotros, por supuesto, que nos pone felices, porque genera puestos de trabajo, pero no queremos que en dos meses, tres meses, cuando pase la elección, volver a cerrar todo. Así que creo que tiene que ser paulatin, y creo que el gobernador va a tomar las mejores medidas para su provincia. Indudablemente, ustedes manejan la misma información con las diferentes áreas de salud, que tienen que ver con la llegada de la delta. Esto sabemos que va a pasar sí o sí. Sí, sí, manejamos lo que ustedes transmiten en los medios, y por supuesto, el Ministro de Salud de Córdoba, la variante esta es muy contagiosa, y seguramente va a estar por todos lados, pero lo importante es la vacunación, el cuidado, por eso mismo estas medidas suenan un poquito electoralistas, y ojalá que no se nos vaya de las manos, que es lo que hoy queremos evitar.